Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a ver una herramienta increíble para controlar qué información comparte tu sistema operativo con Microsoft. Vamos a ver Win10 Privacy. Vamos a descargar. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Le damos a Download. Se descarga en comprimido, por lo tanto botón derecho y extraer todo. Vamos a instalar. Doble clic. Aquí. Bueno, pues como estas cosas no le gustan a Microsoft, pues no lo detecta como peligroso. No pasa nada. Le damos a Más Información. Ejecutar de todas formas. Idioma de instalación. Tenemos inglés y alemán. Vamos a dejarlo en inglés. Next. Aceptamos. Le vamos a dar a la versión estándar. Aunque si no quiere instalar nada, puede escoger la versión portable. Bueno, vamos a probar la versión portable. Le damos a Next. Next. Install. Next. Finish. Bueno, antes de nada recomiendo crear un punto de restauración. Puesto que este programa toca cosas delicadas del sistema operativo. Pasa el buscador. Pone restauración. Aquí te aparece ya como mejor coincidencia crear un punto de restauración. Le das a Crear. Poner su nombre. Le das a Crear y ya crear punto de restauración. Ya nos dice que se ha creado correctamente. Vamos a cerrar. Esto está solucionado. Vamos con lo siguiente que es arrancar el programa. Vamos a Inicio otra vez. Y buscamos la aplicación con Win10. Creo que vale. W10. Este es el archivo de instalación que hemos usado. Ese no es. Este. Le vamos a dar a la flechita. Y escogemos la opción de ejecutar como mensado. Se queda como un minuto cargando. Por lo menos en mi PC. El punto de restauración ya lo hemos creado. Nos pide aquí que lo hagamos. Pero ya lo hemos hecho antes. Esta es la interfaz. Como podemos observar es bastante simple. Si quieres cambiar el idioma lo puedes hacer. Por defecto sale en español. Tenemos diferentes secciones sobre las que Microsoft recopila información sobre nuestro sistema y como lo usamos. Luego ya tenemos cada elemento con su respectiva casilla. Que podemos marcar o desmarcar lo que está en verde. Lo que se puede eliminar sin riesgo. Lo que está en amarillo afecta a ciertas funciones del sistema operativo. Y si veis algo en rojo pues se recomienda no tocarlo. Salvo que sea un experto puesto que tiene riesgo potencial de que afecte negativamente el equipo. También podemos observar en algunos apartados que hay algunas casillas marcadas que son las más recomendables. Cuando termines de marcar las casillas simplemente le das a aplique cambios establecidos. El programa se reiniciará automáticamente y mostrará los actuales establecidos. Esto quiere decir que la segunda columna de casillas tendrá ya marcados algunos elementos. Significa que son cambios que ya se han efectuado. Además si hemos cogido desinstalar las aplicaciones para dar un poquito más en reiniciarse puesto que tiene que desinstalarlas. Es que hay aquí una sección para deshabilitar funciones y para desinstalar las aplicaciones. Son aplicaciones que vienen por defecto. Es algo muy interesante que nos dé esta posibilidad. Voy a desinstalar por ejemplo la opción de noticias que no me gusta, la del tiempo. Le damos a aceptar. Tengo que esperar un momento. Ella está haciendo el programa su trabajo. Proceso completado. Ya se está volviendo a iniciar. Vamos a ir a la sección de aplicaciones. Ya tengo esta casilla de la derecha marcada. Significa que se desinstalaron todas estas aplicaciones. Bueno, en el caso de que quieras volver a habilitar alguna función de las que previamente han sido ya deshabilitadas. Simplemente tienes que ir a ella y desmarcar la casilla de la izquierda. Entonces cuando le dé a aplique los cambios establecidos, esta casilla de la columna de la derecha volverá a estar desmarcada y la función volverá a estar habilitada. Bueno, por último decir que algunos cambios requieren el reinicio del dispositivo para que los cambios se efectúen. Como por ejemplo esta opción de OneDrive. Bueno, pues espero que os haya gustado. Comentarme qué os ha parecido, si lo van a usar o no. Un saludo y buen día.